Islandia se ha convertido este año en el primer país del mundo en decretar por ley que el salario entre hombres y mujeres debe ser idéntico. La isla escandinava figura en primer lugar en el ranking sobre igualdad de género del Foro Mundial Internacional. Hemos ido hasta allí para ver cómo lo logran. La filial islandesa de IKEA es una de las pioneras en implementar igualdad de trato entre hombres y mujeres. La mitad del personal y la mayor parte de los directivos son mujeres y las ventajas están ahí, según su presidente. Es absolutamente imposible tener una empresa rentable a largo plazo si el personal que trabaja en ella no es feliz. Los empleados felices producen más, venden más, y si la mitad de la plantilla no es feliz, no puedes dirigir un negocio próspero. La parida se aplica también en el hogar. Tanto los papás como las mamás disponen de un permiso parental de tres meses cada uno por cada hijo y tres meses más a repartir entre ellos. Yalmar va a asumir el suyo y el de su mujer, Yosbra, que acaba de retomar su puesto de directora de un banco. Creo que es bueno para mí forjar ese vínculo con él al principio, cuando los niños crecen y empiezan a hacer cosas, a aprender. Y para mí es muy importante poder volver a retomar mi trabajo y haber conservado mi puesto. Tenemos salarios altos, tanto como los de los hombres. La lucha contra la discriminación forma parte de la educación de los islandeses. La asignatura sobre la paridad es obligatoria en la enseñanza secundaria. Hanna fue quien la puso en marcha hace diez años en este instituto. No habrá igualdad en ningún lado, en ninguna sociedad, a menos que la escuela no forme parte activa en ello. La idea de igualdad toma forma aquí, en clase. Un combate que no cesa y en el que Islandia aún tiene mucho por delante, ya que al mismo tiempo el país registra altos niveles de violencia contra las mujeres. Descubra la receta islandesa para la igualdad de género esta noche a las 20.40 en Insiders en Euronews.